bueno vamos a empezar aquí ok cuál es el primer paso a tener en cuenta cuando empezamos y tienes que leyes un poco planificar la historia donde vamos a ir construyendo donde se va a ir desarrollando todo para luego no tener problemas declarar el futuro o al menos prever de cierta manera y más adelante si tenemos que modificar pero lo modificaremos en base a criterios que ya tengamos un poco medio preestablecidos y bueno que no vayamos un poco tan alto de acuerdo entonces para ello vamos a echar un vistazo al mapa de recursos porque es importante tenerlos claro tenemos tenemos algo de petróleo o en estas zonas tenemos minerales tenemos forestal los petróleo por aquí está bien tenemos una minera bastante zona fértil así que vamos a potenciar sobre todo ahora cuando iniciemos las industrias forestales y agrícolas para tener recursos de ese tipo junto con la industria estándar vale es un poco la historia entonces cómo sería la planificación yo creo que por este lado de aquí se va a ir desarrollando todo lo que es la zona residencial sobre todo mayoritariamente a lo mejor por aquí que tenemos esta entrada a autopista podemos aprovechar hacer una pequeña zona industrial para los primeros pasos de lo que es la la ciudad y luego a medida que se vaya desarrollando la podemos ir tirando hacia este lado aprovechando todo esto bueno para crear un puerto o lo que sea y volviendo vale pero bueno más o menos que la zona residencial por aquí lo podemos dar en salto a este lado o ir hacia la parte de atrás y volviendo pero bueno voy a dedicar una una entrada a lo que es la zona residencial sobre todo y otra entrada a de la zona industrial por lo cual yo creo que para empezar en este esta pequeña bahía o algo así como de entrada aquí también aprovechar y hacer esto como el centro de la ciudad al centro del pueblo y en esta zona por aquí meter la zona industrial vale como vamos a empezar esto vamos a empezarlo con caminos de tierra porque caminos de tierra como muchos ya sabréis los caminos de tierra son baratos y si tenemos que estar construyendo y destruyendo porque bueno vamos mirando un poco quedando las cosas y en función de que nos vaya gustando pues luego ya podemos ir actualizando las las carreteras pero para no tirar mucho dinero al principio pues mejor hacerlo de esta manera y luego más adelante ya ir sustituyendo las una manera de que queden un poquito más orgánicas lo que son las ciudades lo comentado es seguir un poco todos los esos dibujos que nos genera el propio mapa la naturaleza entonces le da un aspecto un poco más orgánico realmente al inicio de las partidas siempre suelo hacer dos caminos o así por así decirlo para llegar a lo que es la zona industrial hasta aquí no lo quiero meter ahora de momento en la rotonda simplemente este camino también se puede utilizar para llegar a la zona industrial que empezará aquí ya tenemos planteado un poco el layout inicial de acuerdo y antes de darle al play vamos a situar lo que son los recursos y es barata vamos a empezar con esta de carbón de aquí voy a poner en este lado lo que ya la moveremos vale ahora en cuanto tengamos ya ha puesto los recursos lo iremos a poner por este lado aquí queremos actualizando lo que son las carteras voy a ponerle este bypass dame aquí es muy fea la que viene por defecto hola fede qué tal bienvenido por aquí es ahí muy muy chungo vale está este modelaje pero también hola voltio qué tal bienvenidos aquí bienvenidos a twitch 2 lo que podáis disfrutar del decidís que leyes pues eso lo que está diciendo que este edificio es muy feo ya lo que cambiaremos en el futuro pero ahora para ahorrar sobre todo necesitamos ahorrar al principio pues nos viene bien vale la torre de agua la voy a poner a un punto medio pero tampoco muy cerca de lo que es la industria porque porque si se contamina el suelo que ocurre pues que se contamine el agua y el agua que reciben nuestros ciudadanos es agua sucia marfil 99 se ha empadronado la ciudad muchas gracias por ese prime thank you so much muchas gracias ahí entrando en el sorteo ojo 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 pero si teniendo en cuenta tenedlo muy en cuenta eso qué el agua aunque no esté absorbiendo agua contaminada si se contamina el suelo y al lado de este hay una torre de agua se va a contaminar el agua de la torre para que eso lo tengáis en mente vamos a crear un distrito vale para poner la industria especializada voy a poner un poquito de esta zona de aquí la vamos a hacer forestal vale la realización forestal y le voy a poner aquí el forestal y la otra la dejaremos genérica de acuerdo para empezar ok vamos a ver por aquí esto nos falta el desagüe que se me ha olvidado ahora ponemos el desagüe vale por aquí voy a poner solamente en este lado y voy a quitar voy a quitar la industria lo más cerca de los cruces porque no que me gusta poner industria cerca de los cruces como ya algunos ya sabréis como ya algunos ya sabréis menuda frase que acabo de hacer que a montar la industria genera bastante tráfico y entran y salen camiones entonces si tenemos ahí industria acerca del cruce el camión se para en el almacén o la industria que pertoque para ir a cargar o descargar mercancías y entonces genera tráfico porque los coches y vehículos que están esperando pues no pueden pasar porque lo bloquea ese camión vale ahora voy a poner las primeras casas pongo el desagüe primera de casas y primer comercios vale esto voy a dejar libre tienes hay que pensar un poquito un futuro vale y esto voy a dejar libre para luego poner que si policía hospital una plaza servicios en general vale esto voy a dejar para comercio aquí en la zona de comercio más casas vamos a necesitar muchas casas al principio lo cual vamos a poner bastantes donde baja densidad las que tenemos al principio por lo cual podemos poner ahí sin mucho miedo porque tampoco se va a saturar mucho todo esto y aquí voy a poner algunas algunos comercios más y aquí algo más y esto para empezar es suficiente y aquí algunas casitas y para que también venga ok esto vamos a dejar libre de momento esto es libre del momento y en función de cómo vaya desarrollándose pues lo ponemos el desagüe desagüe de contaminante vamos a ponerlo en este lado que está más cerca de lo que es la corriente del río a ver si se lo lleva para allá y ahora leo el chat vale esto por aquí habría que poner electricidad aquí tengo un pequeño modulito vale pero vamos a seguir haciéndolo un poco rollo vanilla vamos a ir actualizando carreteras mientras tanto está aquí la voy a poner ancha con un poco más soledad voy a quitar a poner hasta aquí voy a destruir algunas de estas casas que han salido pero todo se va a poner por un minuto común voy a poner hasta aquí ok casi no voy a dar ante tenemos eso para ir actualizando las carreteras ya tenemos suficientemente tamaño como para poner un par de carriles más si es necesario un poco de tamaño vale vale la demanda está ahora un poco baja vamos a poner un parquecito lo que sea voy a poner un parquecito así muy básico para para mejorar un poco lo que es la son 1200 parque pequeño mejorar un poco el valor del suelo aquí por este pequeño parque para darles un poco de espacio aquí hacemos una calle interior para porque voy a hacer lo que hay interior con una bueno uno para aprovechar más el espacio que hay interior y segundo no lo tiro hasta la avenida para evitar un cruce vale entonces hacemos esta para desalojar para evacuar para salir a lo que es la avenida y tenemos esto de aquí también pues no quiero no quiero generar otro cruce más aquí nos hay que evitar hacer cruces yo suelo hacer este tipo de de calles así como interiores se puede poner alguna calle de este tipo más estrecha la sensación de que es como muy una calle callejón y luego voy a poner una un poco más estándar más exterior por así decirlo esto de aquí también se podría prolongar hasta aquí porque prolongó hasta aquí a un cruce y no lo hago aquí porque evidentemente esta es como una vía más principal y esta es como una vía secundaria entonces aquí si hay un cruce en principio aquí no va a haber tanto tráfico o al menos se espera menos tráfico aquí que aquí que si en un futuro se genera mucho más tráfico y hay mucho mucho vehículo que viene por este lado pues ya veríamos de cómo reducirlo de otra manera vale pero bueno en principio es aquí un cruce sí porque está porque la jerarquía de esta carretera es menor que ésta se espera por el hecho de tener aquí la salida de autopista que aquí tengo una carga de tráfico mucho mayor que en esta parte de aquí entonces aquí evitamos los cruces innecesarios y aquí pues podemos poner cruces sin miedo a que genere mucho tráfico vale ese ha sido el motivo estoy repartiendo un poco por todo para que porque también como ya sabréis los más veteranos lo que es la zona comercial genera tráfico porque viene el camión de turno deja la mercancía se para en medio de la carretera los coches no pueden pasar etcétera etcétera entonces sólo repartirlo y no concentrar todo el mismo barrio por así decirlo en zonas muy extensas de zona comercial por ejemplo a lo mejor de todo esto de residencia comercial porque si no generaría mucho tráfico en este punto me lo voy distribuyendo alrededor de la ciudad como la vida real básicamente para ir distribuyendo también el tráfico tampoco hay que tener en cuenta ojo que la zona comercial genera contaminación acústica por lo tanto tampoco puedes saturar mucho de zonas comerciales o sea no puedes poner cerca de zonas residenciales mucha zona comercial porque si no genera demasiado demasiado ruido y se empezarán a quejar aquí hay un poco de ruido pero es leve pero con los arbolitos que le ponemos los arbolitos ayudan a reducir la contracción acústica cuando iniciamos las partidas lo he dicho más de una vez pero es aconsejable no meter muchísimos 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 servicios vale y poniendo servicios en función de la presupuesto que tengas si vas teniendo beneficios pues si lo puedes ir metiendo pero si no ir con cuidado con eso porque se nos va un poquito de las manos y se nos va también luego el presupuesto a tomar por saco se va a la ciudad al garete vale estoy pensando donde poner en lo que es el hospital y yo creo que lo voy a poner en esta zona de aquí aprovechar esto yo estoy usando el móvil y el anarquí vale para hacer estas historias pero si no tenéis el anarquí o podéis en consola lo que sea no hace falta que a nivel funcional funcionará igual ahora estéticamente queda mejor si se toca un poquito con él con el muy vitales vale es aquí voy a quitar estos semáforos no puedes quitar de manera con él si tenéis el más tránsito y aquí voy a poner cero dejar de su principal porque ahora de momento tampoco hay tanto tráfico como para poner un vertedero al lado de la autopista para que la gente que pase diga me encanta un vertedero ahí y vamos a poner un cementerio ya para acabar y le vamos a poner a la gente les da felicidad los cementerios por lo cual voy a poner este cementerio justo aquí porque está en un lugar así como muy bucólico al lado del mar y tal si a lo mejor hay una crecida del río pues a lo mejor será todos los cadáveres y bueno hacemos un poco de limpieza volveremos el jueves que viene vamos a ir desarrollando esto poco a poco iremos comentando pues las cositas que hago y porque las hago ok